Y sean bienvenidos a Afición Escarlata. Antes de comenzar, no olvides dar like, suscribirte y activar la campanita para que no te pierdas las últimas noticias del club deportivo Toluca. Ahora sí, comenzamos. El regreso de Luis Quiñones a Toluca depende de su buena voluntad. Toluca ya hizo su parte y ahora Luis Quiñones deberá dar una buena señal para regresar en 2021. Mientras todos los aficionados de Toluca tienen las miradas puestas en la reclasificación de finales de noviembre ante Tigres One, fuera de lo deportivo está por empezar a disputarse un partido importante en el mercado de pases de invierno rumbo al clausro 2021 de la Liga MX. Y hay novedades sobre ello. Todavía es una incógnita saber qué pasará con Carlos Morales y con los rumores que vinculan a Juan Carlos Osorio para el próximo año. Pero hay un extranjero que estaría cada vez más cerca. Aunque esto podría hacerse siempre que haya voluntad del futbolista para resignar una cuestión específica. La puerta está abierta para Luis Quiñones, podría regresar, pero no es tan sencillo como parece. Hay varios factores, uno por supuesto es el Toluca que sí estaría dispuesto, pero el balón estaría del otro lado. Explicó Juan Carlos Cartagena, reportero que cubre la actualidad de los Diablos Rojos vía Facebook. El jugador todavía pertenece a los felinos, tiene hasta diciembre para alargar su estancia y todo apunta a que no va a suceder. Tiene un sueldo altito, Toluca puede estar interesado, pero después vendría que el propio jugador tenga interés de bajar sus pretensiones o en negociar al menos, aseguró la misma fuente. También se habla de que Pumas podría robárselo a Toluca, pues con la salida de Eduardo Vargas, Tigres Juan deberá buscar un nuevo acompañante de confianza para André Pierre Guignac. Y el favorito de Ricardo Ferretti es Juan Inácilineno. De hecho, fuentes del norte del país ya informaron que podía darse un trueque incluyendo los servicios de Luis Quiñones.